Vamos con un videíto de esos de corte filosófico. Yo siempre me he preguntado por el tema de los quiebres de la edad, los quiebres de la edad, cómo se va quebrando la vida en determinadas fases de la edad, ¿no? No es lo mismo tener 25, 26, 27 años que tener 35, 36, 37, o tener los 47, donde finalmente se acaba la juventud, tanto en el varón como en la mujer, ojo, ¿eh? Pero un tema que a mí me llama poderosamente la atención es el tema de qué es lo que pasa en estos quiebres de edad cuando no tomamos las decisiones que tendríamos que tomar y cuando no hacemos las cosas que tendríamos que hacer. Por temor al que dirán, ¿no? Por temor al que dirán. Una vez pasada yo leía los comentarios de un video X que grabé hace un tiempito y salía duchándome. Por supuesto, yo había generado toda una nube de agua caliente y cosas por el estilo donde no se me ve en realidad. Yo no haría una guarangada, ¿no? Porque no, no, no es lo mío. Pero sin embargo, había un comentario que decía que estoy perdiendo la dignidad y cosas por el estilo. Loco, la vida es una sola, macho. La vida es una sola. O la haces ahora o no la haces nunca. Y nunca no es una opción. Nunca no es una opción. Yo no sé quién para decirte qué es lo que te espera o qué pasó en el pasado, qué está pasando ahora o qué se viene en el futuro. Pero lo que no hagas hoy, lo que no hagas hoy, lo que no hagas hoy, quizás mañana no lo puedas hacer. Las cosas que quieres hacer ahora, tienes que hacerlas hoy, macho. Es así, es así. No lo puedes postergar más porque esta es una vida jodida. Hay gente mala, hay gente mala que se cruza en el camino. Gente muy mala, loco. Gente muy mala. Yo conocí a una persona tan mala a los 49. Tengo 54. A los 49 conocí el peor ser humano de mi vida. Una cosa horrible. Horrible, horrible. Una cosa horrible. Algo que no, 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 no. No sé, alguna vez me pararé frente al Señor y le diré, loco, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó? ¿Cómo me pude cruzar con este energúmeno? ¿Cómo la vida te puede llevar a ese momento de encontrarte con una persona con el corazón podrido, 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 podrido? Un ser humano nefasto. Una cosa asquerosa, asquerosa, asquerosa. Por eso, por eso las cosas que tienes que hacer o que quieres hacer ahora, hazlas ahora. No esperes a mañana, loco. Hazlas ahora. En la medida, claro, de que tengas la capacidad, de que tengas los recursos. No estás pensando en el qué dirá, fulano, mengano, sultano. Sí, alguna vez, como a toda persona, me ha importado el qué dirá. Será que para mí es muy fácil decirlo, ¿no? Porque yo no vivo en una polis. Buenos Aires es una polis, Santiago es una polis, Lima es una polis, Bogotá es una polis. Donde lo que tú dices repercute en terceras personas. Lo que yo digo en Miami Beach, a la gente le importa un huevo bien redondo. A nadie le interesa, loco. Es tu vida, haces tu vida y se acabó. Pero yo me pongo a pensar en esto. Lo que no haces tú, lo hace otro. ¿Ok? Lo que tú no hagas, finalmente lo va a hacer otro. 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 Es así de simple. Lo que tú no hagas hoy, lo hace otro. Quizás no hoy, pero sí mañana. O pasado mañana. Y un buen día te encuentras con esa persona y dices, carajo, mierda. Pero sí. Yo lo pude haber hecho. Pero no lo hiciste, loco. No lo hiciste. Lo hizo otro. Lo hizo otro. ¿Cómo es tu nombre, men? Raúl. Lo hizo Pepito. Lo hizo Santiago. Lo hizo Mónica. Lo hizo María José. Lo hizo Atahualpa, men. Atahualpa. Pero no lo hiciste tú. Tú, Raúl. No lo hiciste tú. Y entonces vienen las lamentaciones. Y puta madre. ¿Por qué no lo hice, loco? Si tenía toda la capacidad. Si tenía todos los recursos. Obviamente, si se trata de una estupidez, no la hagas, loco. Queda claro. No la hagas. No vale la pena. Pero es hoy. Todo sucede hoy. No existe mañana. Es hoy, loco. Es hoy. Mañana por ahí no despiertas. Por ahí mañana no despiertas. Así de simple, loco. Por ahí mañana no despiertas. Y se te acaba todo, macho. Y se te acaba todo. Y se te acaba todo. Y no despiertas más. Y no despiertas más. ¿Cuántas oportunidades tienes? Hay gente que tiene más oportunidades que otros, ojo. Yo la tengo muy clara. Pero ¿cuántas oportunidades tienes? ¿Cuánto tiempo te queda? No lo sabes. ¿Qué recursos tienes? Por ahí lo sabes. O por ahí no lo sabes. Hay gente que no sabe qué recursos tiene. Créanmelo. Hay gente que no lo sabe. No sé qué idea o qué locura se te pasa por la cabeza. Pero lo que tengas que hacer, lo que tengas que hacer, hazlo hoy. Hazlo hoy. Hazlo hoy porque mañana ya es muy tarde. Es muy tarde y se te acaba todo. Se te acaba todo, loco. Se te acaba todo. La juventud, tanto en el varón como en la mujer, se acaba a los 47 años. El día que despiertes en tu cumpleaños número 48, eres un viejo y eres una vieja. Una vieja. Una vieja, loco. Loca. Peor aún, el tema de la mujer es más complicado por el tema de la menopausia. Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo soy Miguel. Siempre para amigos cars. Desde South Miami, Kendall. Desde South Miami, Kendall. Aquí es donde me corto el pelo. South Miami, Kendall. Vengo acá. Tengo una peluquera cubana que me cobra 7 dólares. 7 dólares por el corte de pelo. Le doy 8 dólares de propina. Le entrego un billete de 20 dólares y me devuelve 5. Esa es la transacción que hago cada dos meses, dos meses y medio. Yo soy Miguel, desde South Miami, Kendall. Ya regreso con otro video. Adiós. Chau, chau.